hola mis amigos de la huerta bienvenidos al canal hoy voy a hacer un vídeo hablando del fósforo porque voy a hacer esto porque un amigo de méxico de puebla méxico enrique osorio me hizo una pregunta y la sentí muy importante él tiene un canal produce su humus o sea hace su sustrato si quieren recorrer su canal el canal de él se llama huerta mi pequeño edén y saludo para todos los de méxico que son muchos que me siguen y me hice una pregunta que la sentí muy importante porque dentro del comentario bueno las voy a la voy a leer un poco a la pregunta de lo que es así sabemos de que estamos hablando qué opinas sobre la harina de roca en hablando sobre el fósforo yo la uso en los lombricomposteros para porque creo que aporta los minerales que necesitan las plantas las rocas fosfóricas o sea las rocas casi la totalidad de las rocas contienen fósforos unas muy muy en bajas cantidades pero las rocas que hacen la harina que se llaman rocas fosfáticas o también la denominan fosforitas estas rocas contienen una cantidad mayor de fósforo que estamos hablando de entre un 18 y un 40 por ciento dependiendo de los lugares estas rocas se forman de las acumulaciones de del mar entonces por ese motivo tienen mucho fósforo y también tienen calcio qué pasa con el fósforo en la planta tenemos que conocer un poco los ciclos esto va a ser un vídeo un poco hablado pero escucharlo porque está es muy importante interpretar cómo funcionan los nutrientes dentro de la vida de los cultivos obviamente que tenemos vuelvo a repetir esto que lo he dicho en otros vídeos tenemos que siempre pensar y mirar de acuerdo a los lugares donde estemos viviendo donde tengamos la huerta acá nosotros en sudamérica harina de rocas por ejemplo es una palabra que ni siquiera la utilizamos ni la tenemos incorporada en nosotros porque gracias a dios tenemos muchos fósforos en en todo lo sea hay importante aunque de forma química los que producen en grandes cantidades lo incorporan pero en la naturaleza acá tenemos mucho hay lugares donde hay deficiencia y lo necesitan como absorben el fósforo porque ahí es donde tenemos que ir aprendiendo cómo absorben el fósforo de las plantas el ciclo del fósforo tengo el chiquito que me está acariciando la panza el fósforo o sea los fosfatos las plantas las van a absorber una vez que la hayan hecho disponibles las bacterias los hongos y los actinomicetos estos microorganismos son los encargados de hacer no vamos a hacer exactamente hablar tipo un curso de biología sino que vamos a tratar de entender cómo funciona los actinomicetos los hongos y las bacterias son las encargadas de hacer que el fósforo esté disponible para que las plantas los absorban lo que las plantas absorben es el ácido fosfórico también conocido como ácido ortofosfórico eso es lo que absorben las plantas que sería el fósforo nosotros absorbemos el fósforo comiendo las plantas o sea una planta tiene entre el 0 1 por ciento y el 0 5 por ciento de fósforo acumulado en su cuerpo nosotros tenemos más o menos un 1 por ciento de fósforo como acumulado en nuestro cuerpo o sea si una persona pesa 100 para hacerlo fácil si pesa 100 kilos tenemos un kilo de fósforo en nuestro organismo que necesitamos mucho más cantidad que las plantas para que utilizan las plantas el fósforo el fósforo lo utilizan para la producción de mejores raíces acá tengo que sacar un pastito o sea para generar un sistema radicular importante como este pasto es chiquito y tiene muchísimas raíces lo utilizan para eso lo utilizan para las flores para la floración para la semilla es donde más contenido de fósforo van a tener las plantas pero tenemos que pensar que el fósforo también en exceso es un problema porque el exceso de fósforo en las plantas inhibe la posibilidad de absorber el hierro por ejemplo el calcio por ejemplo entonces tener exceso de fósforo no es bueno muchos te van a sugerir que apliques fósforo de forma líquida de determinada manera hace un purín de determinada manera para las plantas que es un aporte intermedio porque el tomate necesita la planta de tomate en el momento que está cargando el tomate necesita fósforo sí lo necesita pero lo necesita en cantidades muy bajas o sea a pesar de que es un macronutriente que generalmente en el suelo si tenemos una actividad biológica importante o sea aportando humus teniendo esto que mencioné antes los hongos las bacterias y los actinomisetos que son los que hacen que él que el fósforo se transforme en ácido fosfórico que es lo que la planta lo va a poder absorber en forma equilibrada entonces es la única forma que van a tus plantas van a sentirse perfectas los aportes intermedios para mí estoy hablando más en los huertos así orgánicos como para la mayoría de nuestros amigos del canal que me siguen no es necesario hacer aportes intermedios o sea con si trabajamos con uno con un humus bien terminado lo hacemos nosotros tenemos lombrices vas a tener la cantidad de fósforo en necesaria o sea una planta una vez que muere si no la comiste la tiraste a la composta va a aportar el fósforo que necesita otra planta y ya está casi disponible y si vos tenés estas cosas que mencioné antes en la composta que vos haces va a estar disponible entre 6 y 10 meses después para que una planta la absorba entonces los grandes aportes de fósforo hay que tener cuidado yo no digo que no se necesite hacerlo porque hay lugares como dije recién con carencias las carencias obviamente que hay lugares que pueden llegar a tener muchas carencias de fósforo pero en los huertos orgánicos es algo muy pero muy poco probable que suceda y una de las formas simples de detectar si realmente en nuestro huerto hay un desequilibrio que puede llegar a ser por ejemplo de fósforo es como explico siempre mira las hojas o sea una coloración verde opaca de las hojas no verde brilloso como están en este en este estadio el color verde opaco o verde azulado llamémoslo cuando están como semi morada puede que haya un pequeño desequilibrio en faltante de fósforo pero también te puede pasar que tengas hojas con que tengan manchas amarillas y las puedan relacionar por ejemplo manchas amarillas digo porque se pueden llegar a estar secando no puedo no tengo ninguna por ejemplo acá esto es por otro motivo pero es porque se quebró es una hoja de una lechuga si vos te encontrás que las hojas tienen un problema así que están marroncita porque se están secando eso puede llegar a ser por exceso de fósforo esos detalles lo podemos tener en cuenta que no es algo tan difícil siempre los aportes orgánicos o sea cuando preparamos el humus y todos los años incorporamos tampoco te excedan cantidad o sea una planta no necesita el abono en una pila así como yo veo muchas veces visitó huertas que tienen están sembradas sobre abonos no las plantas necesitan debajo tierra que ya no haya fermentación que no haya descomposición debajo del suelo debajo necesitan un ph neutro las plantas necesitan las raíces necesitan estar libres y bien para absorber los nutrientes que van a ir bajando por la gravedad y por el agua que van los van llevando hacia abajo y ellas ahí los van a absorber si vos plantas en un lugar donde es puro abono lo único que vas a hacer que vas a tener raíces inflamadas con problemas y no vas no va a ver la simbiosis de las micorrisas o sea los hongos que viven de forma simbiótica con las plantas que son las que realmente hacen que el fósforo se incorpore a la planta en la cantidad necesaria las micorrisas que muchas veces las confunde estas no son hongos sino que mico es de hongos y risas es de raíz es la simbiosis entre la raíz y un hongo el hongo le aporta le da la posibilidad a la raíz de ir absorbiendo la cantidad necesaria a la planta para que ésta esté equilibrada es como vendría a llamar algo así como un previo filtro que hay entre la parte externa y una raíz que va a llevar los nutrientes hacia adentro así que el secreto está en el equilibrio no te excedas o sea yo no digo que no utilicen por ejemplo las rocas fosfóricas o sea la harina fosfórica de harina fosfórica que utilizan se utiliza mucho en centroamérica porque están muy disponibles y porque pueden que tengan suelos donde la disponibilidad de fósforo sea mucho menor no estoy en desacuerdo pero acá en el caso de sudamérica nosotros acá no tenemos esos problemas así que lo único que yo puedo decir miremos a las plantas miremos a las plantas y ellas están con las hojas brillantes la floración es buena por ejemplo como en el caso de esta cebolla la floración es buena estamos con el suelo perfecto si estamos con el lugar equilibrado si empezamos a agregar cosas porque nos dicen que es bueno empezamos a desequilibrar suelos que después volverlo al equilibrio es difícil es difícil porque lo más difícil es porque generalmente hay que esperar hay que esperar a que se haga la descomposición de los de lo que agregaste en exceso entonces eso te da un tiempo de tal vez de seis meses ocho meses un año y hay veces que yo he visto huertos donde hay una capa así de abono y les digo tienen que esperar por lo menos un año para que eso se descomponga y que la planta vaya a vivir mucho mejor así que mi opinión es yo tengo cuidado miro las plantas si ellas están bien no aporto nada lo único que voy a aportar es humus y el humus va a ser materia orgánica descompuesta o sea todas las cosas vegetales que van y uno al tirar de todo desde cáscara de banana o plátanos como le dicen en centroamérica hojas de lechuga cáscara de papa de lo que sea vas a ir incorporando algo equilibrado porque unas te van a aportar más calcio te van a aportar o sea los 17 nutrientes esenciales para una planta los vas a tener en los mismos desperdicios que vos estás teniendo las cáscaras de huevo nos aportan el calcio entonces hagamos humus hagámoslo simple y si notamos en una cosecha que tenemos una carencia por ejemplo de un nutriente ya que estoy hablando del fósforo del fósforo digamos de fósforo hagámosle un refuerzo para la próxima de fósforo pero hagámoslo siempre limitado siempre es mejor menos que más más es un problema solucionar a largo plazo que es muy difícil en cambio menos siempre tenés la posibilidad es como andar en auto siempre tenés la posibilidad de apretar el acelerador cuando vos querés así que mi opinión es miremos las plantas si vemos que todo está bien no pongamos más que humus y los aportes todos los aportes que te vayan a decir poné esto poné el otro tené cuidado porque te van a traer otras consecuencias así como ya expliqué de que el exceso provoca ciertas cosas así como la carencia también siempre vas a provocar cuando vos te excedes en algo siempre vas a provocar un problema secundario la biología o sea la vida en nuestro planeta es un equilibrio permanente y eso es lo que tenemos que lograr de aprender e incorporar para que para hacerlo sustentable que es lo que yo siempre digo la sustentabilidad de nuestros alimentos vienen respetando todas las consignas todas las cosas que nos va emitiendo el universo así que bueno espero que les haya gustado este vídeo si les gustó déjenme un like suscríbanse al canal así somos una familia cada vez más grande y nos vemos el día martes con un nuevo vídeo chau 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 ch